¡Bueno cabros! Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu. ¿Cómo estén el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es día lunes, espero que estén teniendo una gran semana. Y es lunes de Binlan Saga. Pero antes de empezar, como siempre, ya te suscribiste, por favor suscríbete. Y también sígueme en mis redes sociales. Y también te quiero invitar a que te unas a miembros del canal, tiene beneficios súper, súper buenos. Así que sin más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 11 de Binlan Saga, segunda temporada. A la cuenta de 1, 2, 3. Sí, bueno. Creo que nunca lo había visto pelear. ¡Ay! ¡Oh! ¡Chale! ¡Oh! ¡Bien! ¡Buenos reflejos! Todos están como que, ¡oh! Impresionados. Bueno, están entrenando. Ella es muy tiernita. ¡Ojo! ¡Ay! A mí tampoco me parece eso. ¡Oh! Es que tiene la mente para cagar a este weón. ¡Ay, Dios mío! ¡Kanut! ¡Ah! Vibra mucho mi celular, perdón. ¿Por qué? ¿Ya? ¡Ah! ¡Engañados! engañado ya ahí se quita todo así tirando bueno que se ve rico este culiado ay bueno mi celular no parece sonar perdón me perdonen bueno chale están saliendo medio mal las weas chau aquí viene el problema ay 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 empezamos con el opening wow gran intro mientras tanto yo lo voy a poner en silencio ahí está wea caros o sea es que ya está en silencio lo que pasa es que la vibración de esta wea será muy fuerte mora no puede estar aquí después me está molestando vayas a la cama la voy a abrir a la mora cabros todo lo que quiere señalar listo empezamos falleció sac quedó impactado ah si tenés que darle la wea al rey canop no exacto eso es lo que quiere hacer no más bueno pero me tinca que esto va a salir mal ojalá que no se meta en ningún problema probablemente probablemente es cierto oh chucha no y este guan acaba de llegar y ya está dejando el despelote o sea armando escándalo pucha si seguro es re bueno peleando oh se hace el más fuerte que mala onda me cae mal este guan ya cállate un rato guan por qué haces esto eso señor rételo rete su hijo creo que es más que suficiente mira igual se lo quería estafar oye 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 este guan no me acuerdo el nombre es es él siempre me los confundo de cara cabros será él el que buscaba a torfin el que le contaba historias será el mismo su hijo adoptivo yo iba a decir que se parecía a torfin ese niño pero no quise decir nada mira y le puso el mismo nombre ojo ojo ah cambiar el nombre al hijo para que sea más tranquilo no te creo será el reencuentro parecido a ese ojo 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 a ver weón se van a reencontrar la wea buena ojalá que sí me da risa es el torfin de mentira se quedan ahí bueno sería igual por mucho tiempo pucha sad parece que no se van a reencontrar no weón es que se los va a quitar ahora eso va a querer hacer si pues weón no la vaya a cagar esa sonrisa cabros que wea no weón no la vaya a cagar ahora estúpido bueno pero weón que estáis haciendo que le pasa estúpido dios mío weón este este weón es un imbécil como hace esa wea bueno está ahí el este loco ok que vergüenza por qué es tan idiota y él también que hace como qué chucha está pasando bueno por lo menos lo de la granja va bien no pasó nada ay no a lo he hecho pecho oye hace rato no escuchaba ese término este weón deberían haberlo dejado en la casa a ver a ver sí para qué para utilizarlo claro pero me huele algo mal chale yo les dije les dije se van a lanzar ya ya no por qué eres así canot qué te pasó puta la wea cabrón yo les dije que algo mal iba a pasar todo estaba siendo demasiado bonito para ser real bueno me encanta ver este ending me fascina veamos los avances chale 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 bueno eso ha sido todo en fin y bueno eso ha sido todo por el capítulo de hoy espero que les haya gustado cabrón este capítulo fue bastante bueno o sea toda mi lanza ha estado demasiado bueno lo único triste cabrón es que ahora van a ir a atacar a la granja de Ketil Ketil creo que así se llama y hombre y quizás Thorfinn se encuentre con el minito este el señor este no sé puta anime culio bueno que me ha gustado más que la mierda bueno solamente queda esperar hasta la próxima semana para ver qué onda microondas por aquí les dejo el instagram de Tito por si quieren seguirme ahí se los dejo si es súper activo en las redes sociales les recuerdo que tengo una escena de dibujitos por si me quieren seguir ahí me lloré un montón que me siguen en esa cuenta y por último alejo mi canal que hacemos directo de lunes a las 21 horas de Chile así que ahí nos vemos y bueno tengo nada más que decir más que nos vemos en un próximo video así que no olvides pues dale y ponelo bueno chao chau chau